Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El pasado fin de semana, decenas de famosos se dieron cita en un African Safari en Puebla para asistir a la muy peculiar boda de Adal Ramones y Carla de la Mora. Daniel Visogno, Jorge Ugalde, Germán y Freddy Ortega, Raquel Vigorra y Mauricio Castillo, estuvieron entre los invitados. Sin embargo, el gran ausente en tan importante día para el comediante, fue su inseparable amigo Jordi Rosado, quien fuera su compañero durante más de una década en el programa televisivo Otro Rollo. El conductor se fue a Europa en un viaje que ya había planeado, y fue por su verdadero sentir sobre la relación de Adal y Carla de la Mora, pues aseguran que Jordi no estaba de acuerdo con la boda, pues decía que Adal cambiaba cuando estaba con Carla. Cabe recordar que meses atrás Adal platicó para un diario de circulación nacional y al preguntarle sobre Jordi, el conductor reveló. Ya no tenemos la misma relación que antes. Nos frecuentamos poco por los distintos proyectos que tenemos. Me duele que estemos distanciados, porque creo que la amistad va más allá de lo profesional. Él ha estado conmigo en batallas que la vida me ha puesto. Expresaba Adal. Tal parece que después de haber estado el conductor en el ojo del huracán por haber iniciado su noviazgo con Carla en 2012, aún estando casado con Gaby Valencia, con quien tuvo dos hijos, por fin el 24 de mayo, logró divorciarse de su expareja, y anunció el compromiso con su ahora esposa, a la cual describió como una mujer excepcional que lo tiene completamente enamorado. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!